Esta es una puerta para tu perro, esta es una alfombra ultra realista sin mods, y esta es una espada que atraviesa un portal. Estas son las mejores 257 formas de construir en Minecraft que hicimos este año, con algunas nuevas también. Utilizando las vallas de mangle con concretos de diferentes colores, es posible hacer un semáforo muy convincente. Si en lugar de usar hojas usamos raíces de mangle, quedará un árbol muerto. La rana luz con faroles debajo parecen otras luces japonesas de esas que vuelan. Si combinamos diferentes capas de ladrillos, graduando desde el color más claro al más oscuro, y luego hacemos lo mismo con los vidrios, generaremos un efecto de oscuridad gradual en nuestra construcción. Un truco bueno para las construcciones en el agua, es cambiar el color de la madera que está sumergida por una más oscura, así parece que esta está mojada y que la de arriba está seca, un efecto muy realista. Con este comando obtendremos un marco para ítems que colocaremos en los bordes. Luego en un bloque de comandos pondremos lo siguiente y lo activaremos, así quedará una cinta en el borde de nuestra habitación, como la que estás viendo. Después colocamos marcos arriba y activamos este otro comando, para así tener los bloques tanto arriba como abajo. El resultado final será muy bonito. Cuando colocamos por ejemplo un bloque no completo en el suelo, podemos darle una altura distinta a otras entidades, como el soporte de armadura por ejemplo. Y también con paredes es posible hacer que este soporte entre entre dos bloques si lo empujamos con un pistón, así se puede lograr que esté en la posición que queremos. Luego te preguntarás, ¿cómo tapamos esos huecos? Simplemente empujamos más bloques con pistones para que quede escondido. Como penúltimo paso haremos lo que hicimos con los bloques con varas de lente, para que quede la altura de la cabeza de la armadura. Ahora queda la mejor parte de la decoración, colocar por último un casco de negrite y así tener un casco vikingo cuando se combine con las varas de lente. El 27 de julio fue mi cumpleaños, como la torta que está en minecraft siempre me aburría, traté de hacer una diferente. Así que coloqué este comando que me dio una cabeza personalizada, con aspecto de torta pequeña. Luego puse unas velas primero, una torta normal, arriba un soporte con dispensador y en la cabeza la torta pequeña. Termine con marcos para ítems y sillas para finalizar. Para esta pondremos una vara de lente que servirá para el truco que aprendimos con el soporte anteriormente, ya que luego lo colocaremos en un dispensador dentro de las losas. Lo vestimos con un casco de oro y finalmente terminamos con una vara de lente. De esta forma nos queda una especie de sartén que está cocinando un huevo o algo parecido. Otro truco es utilizar marcos para ítems invisibles, son mucho más limpios y te permiten un montón de construcciones más. Se obtienen con el comando que ves en pantalla. De esta forma podemos hacer unas espadas muy buenas, diferentes a las de minecraft. Solo hace falta una barra de hierro, una cadena en el marco y finalmente con un comando colocar una antorcha que haga de mango. Le dará un toque mucho más mágico. También hice este otro diseño, con cadenas y palos en lugar de hierro y cadenas. Y también está bien usar el otro tipo de antorcha que es más bonita. Después amenaza a tus amigos de una forma mucho más original. Para esta colocaremos un panel solar, un dispensador que nos arrojará un soporte de armadura. Tapamos con un pistón y bloque de tierra. Y finalmente una cabeza de buíder. Esto lo repetimos cuatro veces de tal forma que quede todo así. Ahora viene la parte divertida. Colocaremos bloques de cuarzo y vidrio de esta forma. Utilizaremos alfombras y finalmente un marco para ítems brillante. Así nos quedará un auto de juguete muy divertido de decoración. Para esta haremos primero una estructura con vallas y un bloque de oro con placa de oro, como estás viendo en pantalla. Ahora viene la parte difícil, pero es un truco que ya lo usamos varias veces. Solo colocamos un panel solar y arriba de él un soporte junto con un casco de oro. De esta forma tenemos un trofeo para algún concurso que hagamos en el servidor o simplemente para decorar. Este bloque de azulejo es muy bonito, pero puede quedar feo en una decoración. Lo que puedes hacer es colocarlo entre algunas losas, para así formar un patrón con flechas mucho mejor. Un truco muy viejo es la entrada secreta con cuadros. Al ser tan conocido se vuelve predecible, utilizando carteles en lugar de bloques completos. Sin embargo, podemos hacerlo más efectivo, como estás viendo, utilizando escotillas para ponernos en posición de nadar. Y así pasar a través de un bloque de cartel. Básicamente, en lugar de hacer dos bloques de carteles, haremos uno solo. Nuestros amigos verán que no pueden pasar y se rendirán sin saber el secreto. Recuerda colocar una del lado de adentro para salir. Con algunas escotillas, puertas y soportes de armadura, es posible y sencillo hacer un armario. Algo que podemos agregarle es una habitación secreta atrás, con más puertas para así esconder tus cosas. Si colocamos una puerta de esta forma y una palanca en este lugar, con una caja de shulker debajo, tendremos un refrigerador completamente funcional. Esta será una decoración que parecerá bastante ilegal, que además servirá de iluminación para cualquier lugar. Solamente haremos uso de buggear raíles para que parezcan curvados. Y así, combinándolos con escotillas, formaremos una especie de arco. Con escaleras y escotillas, como estás viendo en pantalla, es posible hacer una televisión. Hemos visto muchas en este canal, pero ninguna que utilice cuadros. Y es una gran idea, ya que no necesitamos mucho trabajo para lograrla. Lo único malo es que veremos la misma imagen siempre. Ya vimos que el tronco de la nueva madera parece carne. Es hora de utilizarlo para algo. Si la colocamos debajo de una fogata, es posible hacer que parezca que se está cocinando. Y de hecho, puedes agregar varas de lend para que parezcan huesos. Lo que haremos ahora será un sube y baja funcional y muy simple. Comenzaremos con una estructura como la que estás viendo, con una afiladora, escotillas y losas. En las puntas, pondremos pistones, raíles y carritos. Después, hacemos un mecanismo de redstone muy simple como es en pantalla. Puedes hacerlo un bloque más abajo o simplemente taparlo con alfombras como hice yo. Así es como se verá nuestro columpio completamente funcional. Cuando nos subamos en él, las camas son poco realistas. Cuando nos acostamos en ellas, no nos tapamos con las sábanas que tienen. Así que intentaremos arreglar esto con una construcción. Como estás viendo, haremos uso de losas y carritos para empujarlos hacia la cama. Este truco es muy usado en sillas. Después, solo queda tapar lo que hicimos con escaleras y bloques de decoración, como pueden ser las bibliotecas o alfombras. Finalmente, cuando nos pongamos en el carrito, estaremos tapados y sin pasar frío. Esto que estamos viendo es un auto completamente funcional. Lleva una parte en la cual hay que colocar un sistema de máquina voladora con observadores y slime. Finalmente, lo activamos colocando cualquier bloque en este observador. Y luego, si nos subimos en la parte de adelante, nos llevará a donde sea, recto y sin doblar. Si no te gusta la fogata que viene por defecto, no te preocupes. Te tengo una solución. Como estás viendo, rápidamente con 6 capas de nieve y soportes de armadura colocados en distintas orientaciones, haciendo uso de 2 bloques como guías, se puede lograr algo así. Luego, solo tapamos con un bloque de pasto para que todo quede escondido. Y por último, una antorcha. Así tendremos una buena fogata. Obviamente, en algún momento hay que usar el nuevo bloque de sensor de Skulk. Lo colocaremos encima de la lámpara para que se active con el movimiento. De esta forma, cuando cualquiera pase, tendremos iluminación a través del ruido. Así ahorraremos energía. La que haremos ahora es de mis favoritas. Empezamos con dos soportes arriba de sensores de luz. En los soportes, colocamos calaveras de esqueletos. Luego, finalmente, otros dos soportes. Y esta parte es importante. Colocamos un casco tenido de negro desde dentro del soporte. Así se verán los dos juntos. Algo que queda bien sobre una mesa de encantamientos es una calavera. Le da un aspecto más mágico. Sin embargo, no queda tan bien cuando se cierra. Puede parecer raro poner fogatas en el océano, teniendo en cuenta que tienen fuego. Pero apagadas es posible hacer una balsa de decoración, donde podremos poner nuestra base. Con algunos soportes de armadura y cascos, podemos hacer una variante del retoño de árbol. Para sumar a decoraciones. Obviamente, para esto, tenemos que embujarlos con pistones. Haciendo este estandarte con el patrón de planeta en el color blanco, una cruz del color del estandarte y un círculo del mismo color, tendremos un símbolo de reciclaje. Para hacer nuestros propios cestos y cuidar el medio ambiente. En Bedrock, los generadores de monstruos vacíos con escotillas de abeto encima parecen jaulas para animales. De todas formas, si quieres uno para loros, quedan mucho mejor los andamios. Y si los colocas en un árbol, tendrán un toque extra. Utilizando el comando barra summon que ves en pantalla, es posible colocar carritos con cofre y así hacer estanterías completamente funcionales. Finalmente, embujamos dos escotillas y tendremos una construcción japonesa. La comida sushi. Para terminar, si quieres puedes agregar los palos con los que se comen. Y de hecho, los pepinos de mar y macetas acompañan bien. O velas para la salsa de soja. Simplemente colocamos un cofre debajo de un cristal con escotillas. Luego ponemos una cubeta de pez. De esta forma, tenemos una mini pecera muy convincente. Si te gusta el juego plantas vs zombies, esta decoración que representa una de sus plantas te gustará. Solo utiliza pepinos de mar y una cabeza de zombie, como lo más difícil de conseguir. Utilizando las nuevas escotillas de mangle, es posible hacer un estéreo que funciona, solo por el bloque musical. Además, las lámparas dan luz, lo que lo hace bastante genial. Los estandartes encima de marcos para ítems son geniales. Estos tienen un movimiento, así que pasan por delante y por detrás. Acá importa mucho lo que tardes en ponerlos. En este caso me quedó algo parecido a una pantalla de carga. La textura de las fogatas es bastante genial, porque parece que apuntan hacia un lado. O son parecidas a rebanadas de pizzas. Sin embargo, quedan realmente bien en un portal. Le da una forma de puerta estelar. Y hablando de portales, con bloques de skulk y ojos de ender, es posible hacer uno falso, que obviamente no intentes usar porque no funcionará. Esto es un hueco de dos bloques, por el cual deberíamos pasar tranquilamente. Sin embargo, a la hora de querer entrar no podemos. Quiero que pares el video y comentes si sabes cuál es el truco. Parece que hay un barrier block, pero la diferencia es que a la hora de agacharnos, sí podemos pasar. Resulta que debajo hay una valla escondida con alfombra. Es un buen hack. Hacer una casa obsidiana resistirá cualquier tipo de explosión, lo cual es bueno. Pero puede que no te guste el diseño de las mismas, es bastante feo. Así que te traigo una alternativa. Coloca hojas con agua dentro. De esta forma no se verá tan mal y será resistente a cualquier tipo de explosión. Primero comenzamos con cuatro soportes y cabezas encima de losas de esta forma. Luego tenemos que empujar con pistones cuatro bloques de vidrio y cuatro de concreto rojo. El siguiente paso es colocar soportes de armadura orientados en distintas posiciones. Hacemos lo mismo que antes, pero esta vez con el vidrio abajo. Decoramos un poco arriba con lo que se nos ocurra y finalizamos con una palanca, un cuadro y una escotilla. Así nos quedará una máquina de garra. Lo bueno es que hasta tiene la garra hecha con los soportes que colocamos. Si en un bloque de comandos colocamos lo siguiente, obtendremos una cabeza de oso polar. De esta forma, combinado con unas capas de nieve, tendremos una alfombra de oso muy decorativa. Para esta primero hacemos una estructura de cuarzo y en este lugar un observador, redstone, un dispensador y dentro de él diamantes. Después colocamos huevos de tortugas y botones. Terminamos con decoraciones para que parezca una máquina. Así podremos apostar con nuestros amigos que al que se le rompa el huevo se le dará diamantes. Tendrían que ir turnándose. Así cuando salga, ya estarás preparado para utilizarlos y crear muchas cosas increíbles. Una limitación que teníamos antes de esta actualización es ver siempre igual la mesa de encantamientos. Ya que si tapamos los libros se nos iba el nivel 30 para encantar. Pero ahora con las nuevas estanterías enceladas tenemos una nueva forma de decorar. Estas siguen manteniendo el nivel 30 en la mesa. Y además te permiten guardar todos los libros que quieras en ellas. Comenzaremos con la casa por esta pared que veo muy vacía. Utilizaré una diana y flechas para hacer dardo. Como se pueden poner bloques encima de marcos para ítems quedarán bastante escondidas y podemos lograr un efecto muy bueno. Finalmente para que no quede vacía la parte de la esquina agregué otro dardo más. Toda casa de minecraft debe tener una biblioteca en algún lugar y podemos usar telares para que parezcan bibliotecas vacías. Además debajo pondremos apiarios que simulan ser cajones. Por último un atril y decoramos como queremos. Además barriles para guardar nuestras cosas que nunca vienen de más. Tapados por escotillas. Igualmente de noche no podremos leer. Por eso con una vara de lente que por si no lo sabías ilumina. Y unos huevos de tortuga encima. Tendremos una lámpara que puede parecer un poco moderna pero no deja de ser increíble. Con un marco en el atril y en el alfombras tendremos un marcador para nuestro atril. Así nos indica en qué página nos quedamos cuando terminamos de leer nuestro libro. Para esta colocaremos barras de hierro, una losa y por último un bloque de comandos debajo. En él pondremos lo siguiente y lo activaremos con un botón. Esto generará una paleta que rotaremos con este otro comando. Así lo haremos hasta que estén los cuatro lados. Finalmente escondido en la pared irá otro bloque de comandos en repetir que activaremos con una palanca. Al accionarlo el ventilador se activará y comenzará a girar. Es completamente funcional pero lastimosamente solo funciona para la versión Java. Aunque queda realmente bien. En Minecraft fue agregado el musgo. Y una buena decoración que podemos hacer es utilizar filetes cocinados en el suelo. Junto con marcos para ítems invisibles. De esta forma parecerán pisadas de barro que ensuciaron toda la casa. Con algunos tintes grises y marrones sobre un estandarte de base gris claro. Tendremos una decoración de dos cuchillos para la cocina de tu casa. Una buena pared que podemos hacer es con espeleotemas y troncos. Si tienes una casa de estilo medieval quedará muy bien. En la nueva versión es posible colocar coral sobre las hojas de mangle. Si estas tienen agua adentro. Colocando escotillas de mangle encima de dispensadores. Podemos lograr una estatua que te mirará desde donde estés. Con coral, marco para ítems y un huevo de tortuga es posible hacer un nido de pájaros. El bloque de skulk es muy bueno para hacer fondos de espacio. Agrégalo a tus pisos con cristales para decorar tu casa o nave espacial. Lo bueno de tener nuevos bloques de bambú es que anteriormente hacíamos las sillas con escotillas. Que no combinaban con los andamios. Sin embargo ahora tenemos la escotilla perfecta para este tipo de decoración. Para este hack tenemos que primero ir a varios lugares y crear mapas. Lo importante es que en ellos no haya ninguna estructura. Ya verás por qué. Luego colocamos estos mapas en cuatro lados de un bloque. Para así lograr un globo terráqueo que se ve bastante bien. Otra cosa que no puede faltar nunca son mesas y sillas o un sofá. Esta vez haremos unos muy simples con escaleras y escotillas de un color que resalte con el fondo. Para que se diferencien. En este caso naranja. Finalmente para la mesa utilizaremos otras escaleras pero orientadas distinto. Y marcos para ítems con placas de presión que simulen plato. Lo malo será que se ven un poco bugueados a veces. En esta parte falta iluminación. Así que con un farol, cadenas y escotillas tendremos una bastante buena. Y de hecho cuando está puesta se ve bastante bien. Puede que a veces tu gato se sienta aburrido y un poco solo. Así que haremos algo para ellos. Simplemente colocamos vallas y encima losas. De esta forma quedarán tres lugares para nuestros gatos. Que obviamente los colocaremos con huevos generadores que son fáciles de conseguir. Ah y un hilo para que jueguen. Lo bueno de la nueva versión es que se pueden hacer construcciones mucho más tropicales. Como por ejemplo una casa en la playa hecha de bambú. Y no olvidemos usar las nuevas balsas. Que se hacen como ves en pantalla. Igual que las otras. Además algo bueno es que se pueden usar las nuevas bibliotecas para los pisos de decoración. E incluso en ellas puedes esconder algún libro secreto que no quieres que vean tus amigos. Siguiendo con la casa siempre tienen que tener cuadros. Como no me gusta colocarlos de manera simple. Utilizaré losas y vallas. Para hacerle una especie de marco más grande. Si ponemos un atril y en él un cristal. Es posible seguir viendo el atril con el libro. Queda realmente bien esta decoración y probablemente la hayas visto. Esta zona la verdad que está un poco vacía. Así que hagamos algunas construcciones para que se vea mejor. Dale like si te están gustando. En este lugar siempre me gusta colocar algún spa. Así que únicamente utilizaré fogatas para el efecto del humo. Un gancho que haga de canilla. Y finalmente el agua. Un truco bastante bueno es que agregue este soporte empujado por un pistón. Para que haga de patito de goma. Esos que están en la bañera. Siempre hago alguna decoración más futurista. En este caso una computadora. Ya que probablemente la hayas visto en alguno de mis videos. Pero es que es muy fácil de hacer y con materiales de pocos recursos. Obviamente hace falta alguna silla para el escritorio. Así que hice una con estandartes. Estos colocados a veces no se ve la parte de abajo. Así quedó finalmente. Aquí hay que tener mucho cuidado. Pero lo bueno es que tendremos una fogata en nuestra casa de madera. Algo que puede traer muchas consecuencias y problemas. Como ya lo vimos. Pero si se hace bien no pasará nada. Para hacer nuestra cama simplemente utilizaremos estandartes en escaleras. Que hacen de almohadones. Después con escotillas y varas de lend. Hacemos una decoración y terminamos finalmente con coral. Para que haga de alfombras y así queda finalmente. A la hora de utilizar las nuevas estanderías. Algo que pasa es que dan señal de redstone. Si estas tienen libros. Y de hecho la señal es más fuerte si tienen más libros. Esto es muy útil para mecanismos. Así que una forma de hacer una entrada secreta. Es como ves en pantalla. Pasamos. Si colocamos los libros. Y este es el mecanismo que necesitas. Para que funcione. En este lugar al lado de la cama tenemos dos barriles. Que les colocaremos marcos para ítems con losas. Para que parezca más un cajón. Y de hecho será funcional. Después ponemos unas armaduras. Que siempre tienes que tener en tu casa. En la parte de afuera de la casa. Se me ocurrió colocar una trampa para conejos. Solo para obtener comida de vez en cuando. Si en un lugar colocamos un tridente lanzado. Y después un bloque barrera. Para finalizar con nuestro loro. Parecerá que el loro está posado encima del tridente. Y tiene un palo para que se siente. Otra cosa que podemos hacer para nuestros loros. Es un bañador. Simplemente colocamos carteles de esta forma. Encima de una valla con losa. Luego con un soporte de armadura. Una puerta de valla abierta. Y por último una afiladora. Tendremos a alguien que está arando o cultivando. Algo que se puede hacer con los camellos. Es un lugar para guardarlos. Como el camello cuando no es usado baja. Si colocamos escotillas a esta altura. Y luego nos subimos al camello. Apenas se verá. Después cuando dejemos de usarlo. Bajará y se esconderá. Otra cosa que fue creada en la 1.20. Son las señales colgantes. Estas obviamente se pueden colgar. Y dan una posibilidad infinita de construcciones. Por ejemplo si la combinamos con escotillas. De esta forma tendremos una mesa de jardín. Que es totalmente nueva y novedosa. Además si encima de un cartel colgamos otro cartel colgante. Tendremos un cartel mucho más grande. Si los ponemos haciendo un cuadrado. O un rectángulo como ves en pantalla. Se puede lograr un corral mucho más lindo. Que los de valla. Pero no es para nada funcional. De hecho la oveja se escapó. Además la parte de arriba es sólida. Así que si las usamos en fila. Tendremos una vara para hacer equilibrio. Anteriormente vimos lámparas chinas. Con estandartes, luz sapos y escotillas. De diferentes colores. Pero ahora hasta podemos hacer unas mucho mejores. Si les ponemos debajo estos nuevos carteles colgantes. Los colores combinan. También si usamos varios de diferentes colores. Como ves en pantalla. Es posible hacer banderas tibetanas. Se usaban para bendecir el campo y otros fines. Dale like si no lo sabías. Otra cosa que podemos hacer son señales. Para mostrar caminos. Como divisores de calles bastante buenas. También si ponemos muchos carteles colgantes hacia abajo. Y decoramos con vallas y bloques. Quedará un puente que se ha partido. Este es demasiado genial. Los botes se pueden apilar si los dejamos caer. Pero con las nuevas balsas queda como si fuese bambú apilado. Se ve bastante realista. Como el andamio está hecho de bambú. A la hora de querer hacerlo más grande. Puedes usar escotillas como ves en pantalla. Si ponemos una balsa encima de un panel solar. Y tapamos todo con alfombras de musgo. Estaremos sentados literalmente en el piso. Y se genera un gran efecto. Muéstraselo a tus amigos. Siempre se usa telarañas para hacer una pared con pinchos eléctricos. Sin embargo me parece que queda mucho mejor algún coral muerto. Ya que combina más con la piedra. Ya vimos un soporte para armadura pequeño. Y con este otro comando podemos invocar un caballo bebé. Que no solo no se mueve. Sino que también tiene una montura. De esta forma podemos usarlo para representar un caballo de juguete. Una forma de cultivar caña de azúcar cerca de los cultivos. Y que no quede del todo mal. Es usar potzol en lugar de tierra. Para que esta se camufle. Utilizando esta página que te permite crear mapas personalizados. Cree una alfombra que está completamente a otro nivel. Porque además te deja crear varios mapas con la misma imagen. Con este estandarte que se hace con lo que estás viendo en pantalla. Y este otro que se hace de esta forma. Podemos crear un minion para nuestra casa. Luego agrega palancas para los brazos. Las alcantarillas normalmente se hacen con barras de hierro y agua. Pero otro diseño que podemos hacer es con telares y losas de musgo. Y si queremos lograr una tapada. Podemos usar un bloque de camino de tierra. Colocaremos dos dispensadores y dentro de cada uno soportes de armadura. De esta forma agregando un casco tendremos un bonito banquito. Para acompañar una mesa. Con otro dispensador y soporte de armadura. Una loza y un compostador. Es posible hacer un soporte para un estandarte. Desde arriba se verá realmente bien. Lastimosamente desde abajo hay una pequeña separación. Seguro que alguna vez quemaste un bosque. Solo por diversión. Sin embargo algo que puedes hacer para decorarlo. Es utilizar basalto liso. Este se parece a una madera carbonizada. Hasta tiene las mismas texturas que el tronco. Parece hecho a propósito. En este lugar pondremos dos carteles colgantes. Uno encima y otro debajo de él. Nosotros podremos pasar tranquilamente por ello. Pero lo bueno es que los mobs no. Quedarán afuera e incluso se irán luego de que entres. Es una puerta funcional. Anteriormente vimos un palo para que se sienten nuestros loros. Pero estos carteles también sirven para eso. Y no quedan para nada mal. Con las nuevas bibliotecas se puede hacer un tótem. Y de hecho esta parte parece demasiado unos ojos. Este es uno de mis favoritos. Con la ayuda de carteles colgantes en estos lugares. Luego una escotilla aquí. Y finalmente un bote en este lugar. Se puede hacer un columpio. En el que además es posible subirse. También con estas señales es posible demarcar una calle en construcción. Coméntame si viste una de estas alguna vez en la vida real. Quedan realmente bien las nuevas bibliotecas en la cocina. Y con los carteles se pueden hacer soportes de los estantes. Con estas estanterías totalmente novedosas. Llegó una nueva forma de mandar mensajes secretos. Utilizando muchos libros. Y de hecho hay algunos realmente sospechosos. Incluso puedes crear formas. Con nieve alrededor del bambú. Es posible darle altura y crear un waffle. Si ponemos vallas de bambú alrededor de bambú normal. Las vallas parecerán bambú más viejo y maduro. Como el mangle parece carne. El cartel de mangle encima de una fogata. Da el aspecto de una carne que está encadenada. Y se está cocinando. Si combinamos el patrón de bambú con los telares. Tendremos una alfombra genial. Lo bueno es que estos carteles se pueden teñir también. Esto da un uso el cual es una señal de no pasar muy convincente. También en esta actualización. Se agregó que las cabezas se pueden poner encima de bloques de notas. Y que hagan el sonido. La nueva cabeza de Piglin. Dragón. Creeper. Zombie. Y Steve. El único que no se reproduce es el de Steve. Pero si esto lo usamos con un cofre trampa. Y que suene el sonido del Piglin. Es genial. Con esta cabeza nueva asustaremos a nuestros amigos. Ya que te atacan si abres un cofre. Otra utilidad de las señales es hacer puentes. Se ven súper bien. Y la experiencia de ir andando en ellos es genial. También esta es otra forma de indicar lugares. Si solo tienes dos. Opta por esta. Y lo más importante. Te permite indicar negocios o cosas en venta fácilmente. Lo bueno es que también estas señales combinan muy bien con campanas. Haciendo una valla muy buena. Y hablando de vallas. Con dos y una señal. Es posible hacer una pala real. Seguro que alguna vez te preguntaste. ¿Cuál es mi estudio de grabación? Siempre uso este. Coloco la cámara aquí para que grabe mis escenas. Luego me muevo o pongo bloques de la forma que quiera. Un truco que podemos hacer es usar magnetita en un piso de piedra lisa. Para que parezca que está desgastada por nuestras pisadas. Un logro que se puede conseguir es el de la habitación de mapa. Solo tenemos que juntar nueve mapas de esta forma. Vamos hasta el límite de uno. Y creamos otros. Así en las ocho direcciones desde el medio. Lo bueno es que también nos sirve para una mesa o piso como este. Muy decorativo para nuestra casa. Los soportes para armadura son muy usados para decoraciones. Pero ¿sabías que con este comando podemos obtener uno mucho mejor? Será más pequeño comparado con el normal. Y quedará realmente bien. De esta forma muy simple. Con paredes de piedra negra pulida, palancas y losas. Podemos hacer un cañón. Además en un costado con escotillas y un bloque de basalto. Lograremos un efecto de barril de bolas de cañón. Para que tenga munición. Es posible usar aldeanos como decoración. Ahora te explico cómo. Si los encerramos en una habitación de un bloque y medio de alto. Y tienen una profesión. Podemos usar su sombrero como textura. Ya que se verá muy poco. Lo malo es que pueden moverse. Pero en mi caso se han quedado quietos. Comienza con una estructura como la que estás viendo en pantalla. Será cara por las cabezas de Wither. Después empujamos los soportes con pistones hacia la pared. Para que se acomoden en el lugar que queremos. Y finalmente rompemos el bloque debajo para que caigan. Por último colocamos barras de lente de esta forma. En total necesitamos tres. También empujaremos estas con pistones. Y así nos quedará una barra para hacer flexiones muy convincente. Pero eso no es todo. Colocamos yunques en este lugar. Con un hilo en el medio para que nos sea posible tapar con alfombras. Ya tenemos todo listo para nuestro ejercicio. Así nos pondremos bien fuertes para el verano. Esta será realmente increíble. En Minecraft Bedrock es posible teñir el agua de los calderos. Pero en Java no podemos hacer esto. Eso no nos va a impedir tener el mejor caldero que se haya visto. Que también funciona en Bedrock. Colocamos unas vías en este lugar. Obviamente un carrito y tiene que haber una oveja cerca. Le daremos el nombre chef-bajo a la oveja con una etiqueta. Para que cambie de color. Y hacemos que suba al carrito. Empujamos el carrito al agujero de dos bloques de profundo. Para que quede atrapada la pobre. De nuevo empujamos. Pero esta vez con pistones. Un caldero a la oveja. Sé que será cruel pero es necesario para hacer nuestra decoración. Ahora tenemos un caldero que cambia de color. Lo siento oveja pero mira que buen caldero nos ha quedado. Para esta tenemos que preparar un lugar debajo o detrás de nuestra puerta. Colocamos redstone de esta forma con un repetidor. Y un bloque de notas como estás viendo en pantalla. Así luego hacemos subir la señal hasta el botón. Prepararemos una entrada para que quede todo bien tapado. Y no se vea el redstone. De esta forma tendremos un timbre para saber si alguien viene a nuestra casa. Igualmente el bloque de notas solo no funciona bien. Debajo de él pondré un bloque de esmeralda. Esto cambiará el sonido que hace. Y escucharás el siguiente. Pero este tampoco es el mejor. Así que de nuevo lo cambiamos por un bloque de oro. Y ahora sí hace sonido de timbre o campana. Sin embargo haré otro más realista. Utilizando dos bloques de oro. Y presionando cinco veces en uno de los bloques de notas. Y nueve veces en el otro. Tendremos este sonido de timbre muy realista. Retrasa el repetidor también. Es bastante útil. A menos que juegue solo claro. Si ponemos carteles y encima alfombras. El borde del cartel se seguirá viendo. Gracias a eso podemos hacer cualquier dibujo que queramos. Y darle un detalle más al piso. Siempre es importante colocar en ciertos huecos de la casa algún tipo de vegetación. Para que contraste con el lugar. Con este comando podemos obtener un cartel. Que si lo colocamos en un bloque. Se verá como un televisor que está fallando o no tiene señal. Luego agregamos enfrente un sillón. Para poder sentarnos a ver la tele que no anda. Y si además con unos raíles empujamos una vagoneta hacia la silla. Se volverá completamente funcional. Dentro de esta pared. Colocaremos un armario de decoración. Utilizaremos la mesa de cartografía y el atril. Además marcos para ítems con mapas. Y por último dos puertas. De esta forma para que queden pegadas a la pared. En toda casa debe haber un lugar para hornos. En este caso podemos colocar tolvas además. Así cuando los hornos terminen de cocinar. Los ítems se guardan en los cofres automáticamente. Queda realmente bien. Con escaleras y de esta forma. Es posible hacer un tanque de agua completamente funcional. Las escaleras con agua permiten llenar las botellas. Sin que el agua se vea. La mesa de cartografía tiene en una esquina algo parecido a un mundo. Por lo tanto si lo tapamos con escaleras y losas. Nos quedará una buena decoración. En esta pared colocaremos estanterías de libros y telares. Para que parezcan estanterías vacías. Colocando en el piso algún bloque que dé luz. Como el bloque de polvo luminoso. Al sumar alfombras encima de ellos. Seguirán iluminando. Con varas de lente o para rayos. Podemos hacer decoraciones muy buenas. Si encima ponemos alfombras. Quedará una mesa. Y otra decoración que podemos hacer es colocando macetas. Por último con varas de lente y escotillas. Tendremos unas estanterías que cuelgan del techo. Muy interesantes. Con este comando obtendremos un marco para ítems invisibles. Y un truco muy bueno es que los ganchos se parecen a llaves. Así que si los colocamos cerca de la puerta. Quedará un efecto muy convincente. Utilizando el mismo marco y atriles. Podemos darle un detalle más a las antorchas. Parecerá un soporte. Y ya no estarán flotando. Estos marcos también nos permiten colocar herramientas en losas. Y así parecerá que están colgando. Esto puedes utilizarlo donde tienes el yunque. Nuestro objetivo también será decorar un baño. Porque toda casa debe tener uno. Si ponemos un soporte de armadura de esta forma. Y luego colocamos un casco. Terminando con un estandarte. Se verá como un inodoro. Luego al costado usaremos el soporte para ítems invisible. Y orientamos hacia abajo otro estandarte. Terminando con un botón. Se verá como papel higiénico. Aún no usamos el telar. Y es muy útil. Básicamente puedes crear cualquier cosa con él. Y darle la imagen que quieras al estandarte. En este caso con unos tintes blancos, celestes y negros. Podemos hacer un espejo para el baño. Luego con escaleras, agua y un gancho. Lograremos un lavamanos para acompañar. En otra esquina colocaremos una fogata. Y llenaremos con agua unas escaleras. De esta forma podremos lograr el efecto de tina. El humo de la fogata quedará muy bien. Y el gancho permitirá que parezca una canilla donde sale el agua. En otra pared colocaremos estandartes para que parezcan toallas al lado de la tina. Lo que haré ahora es un lugar de trabajo poco convencional. Y lo más raro es que usaremos camas para hacer algo así como el techo. De esta forma tendremos uno de los lugares donde se puede estar con la PC y luego dormir ahorrando espacio. Para la PC hay que usar una pintura y una placa de presión. Bastante simple. Si quiero que me salga la pintura de uno por uno, tengo que colocarle un bloque al lado. También podemos agregar una planta al costado. Sé que casi nunca se hace esto, pero yo tengo una como la que estás viendo cerca del monitor. Así que en mi caso se cumple. Coméntame qué tienes al lado de tu monitor. El nuevo bloque de Adobe en realidad sí tiene su versión lisa. Ahora te digo cuál es. Como se ve en pantalla queda realmente bien. El bloque que está junto a él es el de hongos marrones. La verdad que es un buen patrón. Se pueden mandar mensajes secretos con el catalizador de Skulk y quedan bastante genial. Si lo combinamos con el bloque de Skulk, que es distinto. Puedes avinear lo que dice en él. Pausa el video si es necesario. Algo malo es que no se puede conectar paredes con vallas. Y es algo que tiene mucho sentido. Pero tranquilo, te tengo una solución. Si obtenemos el palo de bush con este comando, se podrán conectar tranquilamente. Y quedan bastante geniales. Lo que hagas con esto te lo dejo a ti. ¿Estás cansado de que tus soportes de armadura se vean aburridos? No te hagas problema. Como casi siempre tengo soluciones. Puedes empujar el soporte con pistones hacia una espada hecha con una vara de lente y velas. De esta forma parecerá que tiene una espada con ella. Muy real. En este lugar colocaré un cerdo que no se moverá porque le agregue la condición de que no tenga inteligencia artificial. Pero si esto lo hacemos encima de un soporte de armaduras, quedará genial. Parecerá un montapuercos. Esta es un arma que te sigue. Te preguntarás cómo está hecha o quizás ya te lo imaginas. Si vemos bien, se puede observar que estos son pies. Lo único que hace falta es colocar un zombie en un carrito. Para luego darlo vuelta con la etiqueta Dinnerman. Así quedará finalizado. En la versión Bedrock es posible colocar raíles encima de varas de cobre. Esto puede ser útil, por ejemplo, para hacer una ballesta. Ya que la curvatura de los raíles se ve como una. Pero ¿para qué hacer una ballesta si ya tenemos una en el juego? La verdad que no lo sé. Si colocamos un gancho al lado de un pararrayos, puede parecer un arma. La verdad que se necesita imaginación, pero es muy parecida. Es posible pasar a través de pinturas si ponemos carteles para que las tengan. No es nada nuevo. Pero un uso que podemos darle con esto es una puerta para nuestro perro. Solo tenemos que hacerla de un bloque por un bloque. Y de esta forma cuando entremos y nuestra puerta esté cerrada, nuestro perro pasará por ahí. Lo bueno es que los zombies bebés no pueden pasar. Era algo que me preocupaba, la verdad. Pero se ve que están programados para no hacerlo. Para este haremos un portal como el que estás viendo, de 3x3. Luego le tapamos los costados con escaleras de prismarina, de esta forma. Ya verás lo bien que va a quedar esto. Finalmente utilizamos redstone y un pistón pegajoso para hacer que este bloque baje y suba. De esta forma tendremos un portal de creeper muy bueno. Para entrar obviamente debemos de bajar el bloque. Basta de hacer sillas así, estoy cansado de verlas. A continuación te mostraré 4 diseños de sillas increíbles. Esta chiquita con una fogata apagada, 2 letreros y una escotilla. Esta con una losa, una puerta, un estandarte y dos escotillas. Muy moderna. Esta muy simple con un andamio y escotillas bastante alta. Y esta última con un pistón que queda muy bien para una barra. La caña de azúcar. Solo crece con agua. Pero es posible con un pistón hacer creer a Minecraft que el agua sigue ahí. Luego la reemplazamos por otro bloque y listo. Una construcción ilegal. Algo que tienen muchas mansiones es un jacuzzi. Y con arena de alma podemos lograr algo muy parecido. Obviamente no funcionará igual. Esta también es muy conocida. Pero puedes colocarla en el techo de tu casa. Una chimenea para cuando llegue navidad. ¿Alguna vez pensaste en hacer una piña con el nido de abejas? Es una gran decoración. Lastimosamente tendrás que ponerla con comandos. Esta es más una característica. Podríamos colocar un mapa que nos indique siempre todo nuestro territorio. Una decoración muy útil. También podemos colocar gorros de cuero en soportes para armadura. Para así obtener almohadas para nuestra cama. Si al bloque de magma le agregamos unas fogatas debajo parecerá mucho más caliente. La redstone en el suelo puede hacer de sangre y la netherrack antigua de carne. Para hacer unas sillas con respaldo no dudes en usar puertas y algunos estandartes. Si en algún momento quieres hacer una cascada coloca fogatas debajo para que dé la sensación de humo. Si combinamos un yunque, un marco para ítems y una antorcha se mejorará mucho más la textura. Con algunos carteles y una losa de piedra podemos hacer una casita para nuestro gato. Y también con barras de dente y alfombras un lugar para que juegue. Si colocamos carteles y encima de alfombras se seguirá viendo una línea. Así que con esto podemos colocar como estás viendo en pantalla alfombras y lanas del mismo color. Utilizaremos carteles para marcar las líneas de saque y escotillas porque no puedes poner alfombras en el aire. En el centro colocaremos barras de hierro para que nos quede una mesa de ping pong muy buena. No será funcional pero estará bastante bien de decoración. Seguro que alguna vez viste este tipo de puertas en alguna serie con contraseña y dijiste sería muy bueno tenerse en Minecraft sin mods. Te tengo una solución otra vez. Solo coloca una pared con botones como ves en pantalla. Detrás de ellas ponemos antorchas. Los lugares donde hayan serán la contraseña. Finalmente llevamos el redstone hasta debajo de la puerta y colocamos una antorcha en este bloque. Así para entrar solamente llegamos, ponemos nuestra contraseña y listo. Bueno, en realidad tuve que cambiar los botones por unos de madera. Ahora sí podemos entrar en nuestra casa. Si colocamos en una montaña diferentes escaleras de piedra o losas, es posible hacer que se parezca que alguien de verdad minó los minerales. Y no solo agarró los bloques porque sí. Esta construcción me pareció increíble. Primero colocamos escaleras de esta forma junto con un soporte de armaduras que tendrá una espada. En este caso de oro, la posición es la séptima. Empujamos el soporte hacia una pared para que quede en la posición correcta. Luego de esto bajamos las escaleras con un pistón. Empujamos el soporte del otro lado y colocamos una etiqueta con el nombre Tinnerbaum para que se dé vuelta. En estos dos lugares colocaremos dos anclas de regeneración y ya te imaginarás que representará esto. En el otro final pondremos una escotilla para darle una altura, un soporte y también le damos una espada para que la tenga en la mano. Tiene que estar en la posición 7, igual que el otro. Este soporte también debe ser empujado para que quede bien. Ahora solo queda cargar los arcos de reaparición y tapar con una escalera el otro soporte. De esta forma nos quedará una espada que está atravesando un portal pequeño. Yo creo que sí queda la ilusión y es una muy buena decoración. Vamos a hacer un minijuego para jugar con amigos o solo, como prefieras. Comenzamos haciendo un cuadrado de vidrio como estás viendo. Puedes hacerlo tan grande como quieras. Luego en cada esquina pondremos bloques de algún color junto con el cartel del número de jugador. Desde acá empezaremos. Después ponemos plataformas en toda la superficie, aleatoriamente. Hay que rellenar todo. Subimos la plataforma dos bloques hacia arriba y ya estaría listo. Así el último que quede en pie de los jugadores será el ganador. Este refrigerador está muy bien, pero ahora veremos uno muchísimo mejor. Obviamente toda construcción elaborada necesita tener soportes de armadura. Son los mejores y más necesarios. Colegaremos estos dos y taparemos con bloques. Luego ponemos otro con un casco de cuero en él y también lo taparemos con bloques para que no se vea. De esta forma ponemos un botón en este lugar. Así nos quedará ya el refrigerador, pero para hacerlo funcional agregamos un dispensador atrás. Y al darle al botón que pusimos, saldrá la comida disparada. El portal al Nether está en cualquier casa. Sin embargo la gente pocas veces lo oculta. Con escaleras y otros bloques lo haremos en poco tiempo. Además agregué puertas para que se vea como un armario mágico. Lo bueno es que desde fuera se verán las partículas a través de la puerta. El compostador puede hacer de maceta grande si encima le colocamos hojas. Con escotillas y losas se puede hacer de una manera muy fácil una silla. Por último colocamos un estandarte para que haga de acolchado. Si utilizamos el mismo truco anterior y entre medio colocamos vallas, quedará algo más parecido a una maceta grande. Encima de un horno de fundición colocaremos losas para que así parezca una ventilación en el techo. La mesa de herrería también es una muy buena decoración si está acompañada. En este caso estará entre medio de dos barriles orientados hacia atrás. Y por último una valla con alfombras para hacer un banco. En el techo necesitaremos altura, pero algo que queda muy bien es usar tolvas y algún tipo de vara junto con faroles. Alrededor de este colocaremos carteles. Lo bueno es que estos no taparán la iluminación del faro. Y así quedará como si fuese una cobertura para el mismo. Si no te gusta simplemente no coloques los carteles. También queda bien y las cadenas son una gran opción porque combinará todo perfectamente. Para esta pondremos soportes de armadura hacia el lado de una pared. Luego calaveras en ellos. Por encima escaleras de cuarzo y bloques. Los empujaremos con pistones. Así nos quedarán escaleras con calaveras de esta forma. Finalmente las camas y escotillas para tapar las escaleras. El objetivo de esto es que las calaveras parezcan almohadas en nuestra cama. Para esta pondremos barriles y en el centro un atril. Escotillas para tapar la parte de enfrente. Y encima decoraremos con lo que queramos, faroles o flores. Haremos una silla con losas y escotillas. Por último un libro en el atril. Y así nos quedará un bonito escritorio en conjunto. De hecho se ve mucho mejor si detrás colocamos unos apiarios. Para que hagan de cajones y encima de estos bibliotecas será un gran fondo. Para esta colocaremos dos soportes para armadura como ves en pantalla. Encima dos bloques y en un lado una pared. Empujamos con un pistón otro soporte de armadura para que quede en el medio. Luego lo dejamos caer. Así podemos colocar nuestras cosas en el armario. Y que quede todo junto. Por último si quieres puedes tapar con dos puertas de la forma que estás viendo. Con este comando en un bloque de comandos podemos obtener una cabeza de búho. Y si esto lo combinamos con la afiladora tendremos una linda decoración para nuestra casa. Toda casa necesita un espacio para hacer nuestras pociones. Así que usando el truco de las escaleras con agua y algunos bloques más como escotillas. Tendremos uno perfecto para crearlas. También necesitamos un lugar para encantar. En este caso con algunas escaleras y barriles podemos acompañar las estanterías. Lo importante es no obstruirlas para seguir teniendo el nivel 30. Además puedes agregar algunas vallas luminosas para que todo quede más mágico. Otra cosa que debemos hacer es decorar el exterior de la casa. Los raíles sirven para que los troncos parezcan atados. Con escotillas también. También es posible hacer unas ventanas para tu casa. Lo malo es que nunca podrás cerrarlas. Pero es una evolución a las de cristal de toda la vida. Con un datapack es posible sin ningún mod crear rampas en Minecraft. Yo creo que podrían ser agregadas en alguna actualización. Mejoraría mucho la experiencia. Si estás cansado de los hornos como decoración y quieres algo más moderno puedes crear una cocina. Para esto coloco un estandarte y encima de este un marco para ítems. Con un bloque haremos la maneja. Al poner una valla y atar un ajolote a ella y luego agarrando el ajolote con un cubo de agua la textura seguirá en la valla. Esto nos permitirá hacer decoraciones sencillas. Otra cosa que podemos hacer con soportes para armaduras es fogatas pequeñas. Solamente prendemos fuego el soporte y con un pistón le colocamos un bloque encima. Así una nueva manera de decorar surge. Mediante el uso de la etiqueta Dinnerbone que pone de cabeza mobs es posible crear construcciones totalmente ilegales como esta. Será una ilusión muy buena para tu mundo. Si colocamos en creativo dos partes finales de una cama dará la sensación de un pequeño sofá muy cómodo para sentarse. Para esto tendremos que usar un palo de bug que obtendremos con un comando que dejaré en la descripción. Si quieres decorar tus cultivos la cabeza de creeper puede hacerte lechuga. Podrías sorprender a alguien con esto si las orientas correctamente. Esta quedará muy bien si tienes una casa en el end. No dudes en colocar algunos cristales en la entrada. Serán peligrosos pero demostrarán que eres un jugador experimentado en el servidor. Mucha gente tiene un piso demasiado uniforme cuando en realidad no cuesta nada hacer algún patrón para que sea más divertido. Inténtalo alguna vez. Con algunos banners y escaleras podemos crear un bonito sofá. Los estandartes harán de almohadas. Para esta utilizaremos soportes para armadura y colocaremos escaleras de esta forma. Luego tapamos con escotillas, telares y más madera. Una silla y listo. Tenemos un piano completamente decorativo. No nos olvidemos del atril. Este por ejemplo puede servirnos para hacer una puerta de un castillo. O incluso un ataúd abierto para aterrar a nuestros amigos en la noche. Con este comando podemos obtener un palo encantado que te permite cambiar la orientación de las cosas. En este caso con camas podemos hacer un sofá. Simplemente colocamos escotillas atrás y a los costados carteles para terminar. Este palo puede servirte para hacer muchísimas construcciones ilegales. Así que te recomiendo que lo pruebes. El camino hacia la entrada siempre debe estar. Y lo que podemos hacer es ir intercalando bloques de textura parecida. Así le dará un mucho mejor efecto final. Obviamente tanto en la casa como en los caminos es necesario vegetación. En este caso hice una pared con hojas y otras plantas. Un bloque muy útil además es la roca musgosa. Para que la roca se acople al pasto. La iluminación del exterior es simple. Con paredes y faroles que caerán desde el cielo. Si tienes un árbol te recomiendo colocar unas cadenas y escotillas pegadas a ellas. Así tendremos un columpio. Y usando escaleras podemos hacer lo mismo. Quedará uno mucho más grande y realista. En este caso combinaremos un compostador que llenaremos con algún cultivo. Luego una puerta de vallas abiertas. Y por último una afiladora. Así nos quedará una carretilla para poner cerca de los cultivos. Obviamente siempre queda bien una fuente en tu casa. Y por qué no usar este truco. Y que el agua de la fuente se escape para nosotros hacer un cultivo. Debajo de este árbol colocaremos marcos para ítems. Junto con nenúfares o alguna flor interesante para que parezca que caen del árbol. En este lugar haremos una fuente de los deseos con escaleras de granite. Utilizando potzol y otros bloques parecidos a la tierra en el suelo. También con la textura del telar podemos lograr algo parecido a un mantel de picnic. Además una canasta se puede hacer con compostadores y escotillas de la forma que ves en pantalla. Utilizando correctamente el flujo del agua es posible crear una muy bonita cascada artificial. Queda realmente bien. En el suelo utilizando arcos de reaparición colocaremos un portal falso. Luego añade un poco de hojas o plantas para que parezca que se cayó. Ya sabemos que los bloques de algas secas parecen bolsas de basura. Así que podemos contaminar el océano con ellos. E incluso agregar una isla de cobre, hierro crudo y granito como esta. Además los azulejos pueden parecer plástico. Junto con telarañas, hongos y líquen luminoso quedará muy bien. Esta es una fuente de estilo medieval con agua infinita. Lo curioso es que no necesita de cuatro bloques para que sea infinita. Sino que solo con un bloque ya estaría. Para hacerla compacta utilizamos dos escaleras de esta forma y colocamos más agua en sus huecos. Después de hacer esto el bloque del medio será rellenado cada vez que lo vaciemos. Si en un cartel colocamos estos símbolos separados por espacios. Se verán como clavos cuando estén puestos. La verdad es que es un gran efecto y de hecho con estos símbolos se verán mucho mejor. Agrega tinte gris y brillante. Con botones podemos hacer una roca de escalar como esta, bastante colorida. Lo malo es que no podrás treparte, pero siempre te la puedes rebuscar de alguna forma. También quedará muy bien una campana en el final para tocarla cuando llegues arriba. Esto es lo más parecido a un círculo en Minecraft. La verdad que puede ser una buena decoración. Simplemente utilice escaleras para que los huecos se desplacen medio bloque hacia los lados. Es posible tener un cocinero en Minecraft. Al bajar los pollos se irán muriendo. Esto sucede porque si llamamos Johnny a un vindicador atacará a los mobs pacíficos. Lo único malo es que nos dará los pollos crudos. Así que no será el mejor cocinando. Con algunos marcos para ítems es posible pegar cofres. Se verán realmente bien y tus amigos te preguntarán ¿Cómo lo hiciste? Además de que puedes almacenar más ítems técnicamente. Las palancas y las varas de cobre combinan bien para hacer cañerías. Es una buena decoración para algún mapa steampunk. Para que las palancas estén bien orientadas utilice el palo de bug. Que se obtiene con un comando que te dejaré en la descripción. Y también usando ese mismo palo se pueden lograr terminaciones mucho mejores. Por ejemplo que no se conecte el barrote de hierro al árbol. Otra decoración futurista que podemos hacer es usando creepers sobrecargados. Les arrojamos pociones de invisibilidad para utilizar únicamente sus auras. Y así lograr una barra de energía muy convincente. Únicamente ten cuidado al hacer esta decoración. Si nos damos un marco para ítems invisible con el comando de siempre. Podemos decorar una pared de arbustos con girasoles. Y que quede más realista. Incluso podemos hacer un árbol con manzanas usando el mismo truco. Si estás cansado del yunque y quieres uno más grande y prominente. Utiliza piedra negra ya sea en escaleras o losas. Puede servirte para algún mapa medieval. Así es un estandarte con tintes marrones, negros y blancos. Para que quede algo parecido a un ojo. De una manera muy simple como estás viendo en pantalla. Nos permitiremos hacer una decoración bastante ilegal. Utilizaremos estos estandartes sobre unas escotillas. La animación que tienen hará que parezca que es una cara que parpadea. Abriendo y cerrando sus ojos. Queda realmente bien. Las señales unas encima de otras dan el efecto de una escalera bastante convincente. Lo malo es que no es funcional. Pero al menos tenemos de distintos colores. La piedra negra dorada cerca de una pileta puede parecer salpicaduras de lava para tus construcciones del nether. Con paredes de arenisca, macetas y retoños es posible hacer zanahorías gigantes para acompañar tus cultivos. De esta forma con un pistón y un cristal podemos hacer una buena vidriera para un libro que nos parezca importante. Con marcos para ítems invisibles es posible hacer lirios de agua pequeños para que acompañen a los grandes. Únicamente deberás poner losas en lugar de bloques enteros. Si ponemos agua en un lugar del techo y debajo una escalera con más agua, parecerá que hay una gotera en el piso que se está llenando. Algunos cuadros quedan realmente bien detrás de paneles de vidrio. Pero tendrás que usar paredes de dos bloques de ancho. Utilizando cabezas que puedes encontrar en el link que te dejaré en la descripción. Es posible hacer un pescado cocinándose sobre unas fogatas como estas. Simplemente con un dispensador que dentro tenga un cubo de agua, una palanca y una escalera podemos hacer una canilla completamente funcional. Si colocamos un cofre con un soporte debajo y luego un marco con un mapa, completando con un pez globo, lo podemos encerrar. Y este estará activado siempre porque detectará la entidad que está cerca. Este es un gran diseño de puestos de pescados. Simplemente utilizamos fogatas y como podemos ver, los colocaremos sobre ellas. Parecerá que los estamos exhibiendo para la compra. De esta forma muy simple, con un atril y un marco para ítems, podemos hacer un lugar para recibir nuestros mensajes completamente funcional. Esto se lo deberemos al barril. Si en tu casa tienes una pileta como esta, puedes colocar algunas escotillas con alfombras para que parezca que son flotadores. Lo malo es que no serán funcionales. Las enredadoras de Skulk son un bloque muy útil agregado recientemente a Minecraft. Si la colocamos encima de otro bloque, tendremos resultados muy buenos. Con ella podemos por ejemplo hacer la contraparte del bloque de magma. Lo malo es que tendremos que gastar mucho en diamante para lograrla. En Minecraft existen bloques que combinan muy bien y con algunos podemos formar gradientes. Tú eliges cuál de estos te gusta más. Una decoración muy conocida es con cadenas y faroles, pero no es muy usada en los mundos. La gente por alguna razón prefiere las antorchas, aun cuando tienen muchos materiales. Esta servirá para los jugadores de la versión Bedrock. En ella podemos colocar palancas y encima velas para hacer una iluminación muy buena para tu casa. Si en algún momento quieres hacer un camino de agua, ¿por qué no colocar escaleras con agua? Estas junto con bloques de roca forman una combinación perfecta. Algo que puedes hacer también es decorar las nuevas cuevas de la 1.18. Por ejemplo, con algunos hongos. Así harás de algo que ya es muy lindo, aun mejor. Si lo que quieres hacer es un puente, te recomiendo colocar fogatas y luego hacer la baranda con puertas. Es la mejor forma seguro. Solo recuerda apagar las fogatas. Sin embargo, este puente será más sorprendente. Solo colocamos ganchos con cuerda y lava debajo. Se irán activando a medida que caminemos. Los marcos luminosos abren un montón de posibilidades para decorar. Y si los hacemos invisibles, son aún mejores. Estos los podemos colocar en las paredes de nuestra habitación para que brillen en la noche. Protegiéndonos de entidades malvadas. Con algunos vagones, podemos crear una estantería completamente funcional. Y mucho mejor que la que te da Minecraft por defecto. Es una fresca solución si estás cansado de los cofres y su ruido. Algo que también combina muy bien son las lianas con el mineral de redstone. Y de hecho, cuando están junto a las vallas, darán una ambientación mucho mejor. De esta forma, con cadenas y escotillas, es posible crear un bote de emergencia. Cuando quieras usarlo, simplemente abre la escotilla y listo para navegar. Los peces no se pueden domesticar. Pero si quieres tenerlos quietos y verlos siempre, podemos colocar cofres y encima agua. Por último, cuando pongamos el pez, se quedará bugueado sobre el cofre de esta forma. Si agregamos bloques de redstone tapados con escotillas a una de nuestras granjas de mobs, cuando ellos caigan, el redstone creará un efecto de sangre que quedará realmente bien, gracias a sus partículas. El líquen luminoso encima del vidrio lo hace parecer roto. Es un buen efecto y hasta queda mejor con las linternas de mar. Los luzapos ocres girados parecen lámparas de papel en el techo. Sirven para construcciones japonesas. Este es un simple gradiente que puedes hacer con el mangle y el barro. Las nuevas raíces de mangle son el único bloque completo que puede tener agua adentro y no se volcará. Esto te permite, por ejemplo, poner encima unos corales. Es posible hacer un reloj viejo con algunos marcos para ítems invisibles, oro y los nuevos bloques de madera como las escotillas. El telar es muy importante para la decoración. Por ejemplo, podemos hacer una escalera mecánica, una parrilla muy realista combinándolo con fogatas o marcos para ítems y escotillas. O incluso puedes hacer teclas para tu piano. Una decoración muy linda en nuestra casa.